Maestra, yo tenía una duda del video. Dime. Es que yo lo hice nada más de la prueba de... ¿cómo se llama? ¿El articulado? Ajá, yo solo la hice de eso, pero no sabía si también tenía que incluir como cuando hacía el... Ah, ¿el cultivo? No, nada más con la prueba de... Ah, ok. Con eso fue con lo que me interesaba. Ok. Para ver cómo lo están haciendo. Bueno, el día de hoy, chicos, es rápido también. Vamos a ver un poquito acerca de la teoría del exudado. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos va a funcionar? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Entre otras cosas. En condiciones, pues, normales, porque ahorita es una condición anormal, el exudado se usa para identificar estreptococos, biógenes del grupo A. Normalmente, en la garganta o en la faringe, tenemos una microbiota también más diversa. Sin embargo, lo que siempre se va a querer como identificar en un paciente, pues son infecciones por faringitis de estreptococos. ¿Qué tipo de agares utilizaríamos? Utilizaríamos agar sangre, porque el agar sangre nos permite como identificar la bacteria, ya que la bacteria del estreptococos, biógenes del grupo A, es beta-hemolítico. Provoca un alisis total. Si lo observáramos al microscopio, pues, probablemente podremos observar cocos en una configuración en cadena, pero probablemente no sería tal vez estreptococos biógenes, sino que sería otro tipo de estreptococos. Entonces, la forma como tal de identificarlo es con el agar sangre. En el caso de ustedes, o el agar nutritivo que ustedes hicieron, también pueden crecer. Solamente que, tanto puede crecer estreptococos, biógenes, como puede crecer otro tipo de bacterias. No necesariamente nada más estas. Como tal, pues, es importante que ustedes sepan diferenciar clínicamente, obviamente, una faringitis viral, una faringitis bacteriana, así como de una faringitis o una infección por hongos. En este caso, no sé si se acuerdan que les mostraba en, bueno, a ustedes creo que no, al grupo del C les mostraba una imagen que era como esta, que en sí se parece un poco a las placas que provocan los estreptococos biógenes en la garganta. Sin embargo, estas placas no son provocadas por una infección bacteriana, sino solamente por hongos o por cándida. Cuando tenemos cándida, así que por más antibiótico que le demos al paciente, pues, esto no se la va a quitar. Entonces, es importante también reconocer un hongo, pues, de una bacteria o una infección bacteriana de un hongo. ¿Qué otro tipo de bacterias son las que provocan faringitis? Bueno, Neisseria gonorrhea es una, o la bacteria que provoca la gonorrhea también puede provocar faringitis. ¿Cómo? Pues, ya saben, una enfermedad de transmisión sexual. Otro tipo de bacterias que van a provocar faringitis o inflamación en la garganta es Neisseria meningitis, también puede provocar una faringitis. Por ejemplo, ahorita si escuchan estoy más ronca de lo normal porque, pues, me enfermé. Tengo estreptococos biógenes del grupo A en mi garganta. Entonces, sí, me estoy enfermo ahorita. Si no se atiende, como tal, la faringitis por estreptococos, puede derivar en otro tipo de afecciones, como lo es la escarlatina, como la fiebre reumática. Inclusive, si llega, como tal, la bacteria a la piel, puede causar lo que es facitis necrotizada. Ustedes ya, como tal, con la doctora Pamela, me imagino que ya vieron, y no me imagino, creo que ya vieron todo lo que es la microflora del cuerpo. La flora que es normal, la flora que es patógena, la transitoria, creo que ya la vieron. En lo que es la boca y la faringe, lo que tenemos normalmente aquí son este tipo de bacterias y de hongos. Tenemos a estreptococos vidans, que son los que provocan como tal las caries en algún punto, si no se tratan. Esta filococos, tenemos Neisserias, Moraxelas, Lifterias, Lactobacillus, y también tenemos hongos como Cándida. ¿Por qué a veces Cándida empieza a proliferar como las placas que tenemos aquí? Porque el paciente está inmunodeprimido o porque su microflora bacteriana ha sido alterada. Es por eso que empiezan a proliferar los hongos. Como tal, ¿qué síntomas tenemos de una infección faringea por bacterias? Tenemos el más común de todos, que es el dolor de garganta. Y el que la garganta se pone, pues, ronca. Después tenemos, en algunos casos, fiebres. No en todos, pero sí en algunos casos. Se puede ver como tal lo que son las amígdalas inflamadas y sobre todo dolor al tragar. Cuando hacemos una revisión de garganta, vamos a observar, en algunos casos, petequias, que son estas que estamos viendo aquí. No sé si las alcanzan a ver. Creo que sí. Esta también es como un indicador, un inicio de una infección bacteriana. ¿Qué tipo de streptococos son los que van a provocar esto? Generalmente, streptococos piógenes, que sería este que está aquí, del grupo A, y es beta-hemolítico. Provoca una hemólisis total en la garganta. ¿Qué diferencias hay entre una bacteriana y una viral? Pues que normalmente, en la viral, no encontramos como las placas. No encontramos las placas blancas de pus, que suelen estar como en la faringe. Y cuando hay fiebre, la fiebre suele como tal remitir en unos pocos días. Entonces, cuando hay este fiebre por una infección bacteriana, la fiebre suele persistir por varios días. Es decir, no se quita hasta que no es tratado como tal la infección. ¿Cuánto duran generalmente las infecciones a partir de que se contraen? Pueden pasar de dos a cuatro días, desde que se tiene como tal la bacteria ahí en la garganta, como proliferando, antes de que empiece a provocar los primeros síntomas. ¿Cómo es que se contraen? Pues por, por, este, aerolización. Podemos respirarla, cuando alguien que esté enfermo, que no se estornude, pues ya no la pasó. O también podemos, este, a ver si que, contraerla si besamos a alguien que está enfermo. Y esta es la forma característica de cómo se va a ver una faringitis por estreptococos. Si se fijan, tenemos aquí las placas blancas, todo esto es pus, y también, pues, obviamente bacterias, leucocitos. Cuando hacemos el exudado, normalmente mucha gente comete el error de que empieza a hacer el exudado en la parte de las amígdalas. Si bien es cierto que también nos puede servir, normalmente el exudado faringio se hace de la parte de la faringe, es decir, de esta parte que está aquí atrás. Aquí es la zona donde tienen que hacer el exudado. ¿Por qué en esta zona no? Porque, probablemente, podríamos contaminar la muestra. Y además de que, aparte de que hay estreptococos piógenes ahí, también hay este otro tipo de bacterias distintas, y leucocitos, que van a estar como contaminando la muestra para el cultivo. Entonces, es por eso que el exudado se hace de la parte de la faringe, no de las amígdalas. Generalmente, ¿qué tratamiento se le da a los pacientes que tienen este tipo de infecciones? Pues, lo más recomendado es dar penicilina, porque es como el antibiótico que es, pues sí, el más indicado, el más de lae para los pacientes, el que tiene mejor uso. Pero en pacientes que son alérgicos, se recomienda dar eritromicina o clindamicina. A mí no me dieron ninguno de esos. Entonces, a mí me dieron acitromicina, que es uno más fuerte y de amplio espectro. ¿Por qué? Porque soy resistente a la penicilina ya. A mí la penicilina no me sirve para nada. Creo que tampoco la eritromicina. Entonces, bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos muchas infecciones en la niñez y nos da mucho antibiótico. Y bueno, esta es la forma en cómo se vería, chicos, una infección viral. Así es como se va a ver una faringitis viral. Que puede ser por adenovirus, entre otros virus más conocidos. Pero, si le fijan, sí difiere mucho como tal la característica a la hora de estarlo observando. Ustedes en la clínica, pues tienen que pedir al paciente que abra la boca, tienen que bajar la lengua con una bate lenguas y observar con una lamparita lo que es las amígdalas y la faringia. Si tenemos como tal una infección por hongos, pues se da un fúngico. Y es una complicación de una faringitis o de una infección por estreptococos piógenes no tratar. Una facitis necrotizante. ¿Qué tan común es esto? ¿Qué tan común es esto, chicos? ¿Qué tan común piensan que es esto? Sí, puede ser muy frecuente. Pues no tan común, pero sí cuando la bacteria por alguna razón llega a una herida en la piel, esta pues como no es su zona donde normalmente tiene que estar, pues empieza a degradar lo que es el músculo, por las enzimas y todas las, y la urinazas y todo lo que tiene ahí, las enzimas que tiene la bacteria. ¿Qué ocupan normalmente para hacer un exudado? Pues ocupan como tal los agares, que son generalmente agar sangre, agar maconqui, agar este manitor salado, ocupan los hisopos estériles, que ya sabemos que son como del tamaño de un lápiz, pero en su caso van a usar hisopos o cotonetes de los normales. Ocupan también abate lenguas, cubrebocas, guantes, ocupan como tal el mechero, el microscopio y los portaobjetos, porque también podemos como tal hacer tensión de gram directamente y si observamos el streptococos podemos sospechar como tal la infección. El procedimiento de cómo se toma la muestra, chicos. Hay que pedirle al paciente que diga a... Es decir, que abra la boca, que le dice, ¿Puede abrir por favor la boca, señor? ¿Puede abrir la boca, por favor, señora? Con el lávate lenguas, obviamente hay que bajar lo que es la lengua y con el hisopo que es largo, obviamente hay que raspar lo que es la faringe, la parte de atrás. Si se fijan, las amígdalas están aquí y aquí. El raspado tiene que ser completamente en la pared de la faringe, no en las amígdalas. Una vez que se ha raspado, este hisopo se introduce en un medio de cultivo nutritivo, medio de transporte para llevarlo al laboratorio. ¿Cómo sabemos si la muestra ya no nos sirve? La muestra ya no va a servir si ustedes la contaminan con saliva. Si la muestra queda húmeda con saliva de la lengua o de las mucosas de los cachetes o de las amígdalas, ya no sirve la muestra. Tienen que volver a tomar muestra. Entonces, es por eso que se recomienda usar como tal estos hisopos. Esos que nos permiten como tal maniobrar un poquito más. Una vez que ya está como tal tomada la muestra, pues se cultiva de la siguiente forma. Como ustedes, bueno, en el hospital ustedes van a llevar la muestra en un medio de cultivo portátil, que es líquido.